¡Aplausos! Bailando el tango, tango, la luna se va, se va silbando Cuando el sol vuelve ya, ya mis amigos se han dolido, nadie pudo aguantar No hay lumbado que resista un tango más Despierto al bueno de Ramón, él me mira y vibra de emoción Con un beso en la frente, con gente, salió nuevamente Dispuesto a estipular su amor Primero el tango, tango, si quieres jugar Bailemos tango, tango, después Dios dirá Si aguantas tango, tango, quizás al final Otro beso a la mejilla me darás Despierto al bueno de Ramón, él me mira y vibra de emoción Con un beso en la frente, con gente, salió nuevamente Dispuesto a estipular su amor Primero el tango, tango, si quieres jugar Bailemos tango, tango, después Dios dirá Si aguantas tango, tango, quizás al final Otro beso a la mejilla me darás Aunque es tarde, con un tango, tango, que invita a bailar Me gusta el tango, tango, que me hace olvidar A mi marido, aburrido, su forma de amar Un buen tango a mí me excita mucho más No, 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 primero el tango, tango, si quieres jugar Bailemos tango, tango, después Dios dirá Si aguantas tango, tango, quizás al final Otro beso a la mejilla me darás Aunque es tarde, con un tango, tango, que invita a bailar Me gusta el tango, tango, que me hace olvidar A mi marido, aburrido, su forma de amar Nos despedimos bailando Será más fácil que hablar Tú bailas con otra chica Y yo me dejo llevar Ay, me llevo tu Coca-Cola Te dejo el vaso vacío Y sigo bailando sola O con un amigo mío Y estoy bailando Con dientes y uñas yo me defiendo Y el corazón me late al tiempo de la música Y allá el mundo Es negro como el mar más profundo Cuando estoy bailando Como son ámpula que no despertará ¿Por qué bailando? Como Brasil de la tristeza me escondo Después de todo, cada cual lleva su máscara Y yo esta noche me libero al fin de ti Bailando Qué lento es este trágico tango Después de todo, cada cual lleva su máscara Y yo esta noche me libero al fin de ti Estoy bailando Me miras muy fijamente Y en ti conmigo a bailar La noche es joven bailando Mañana ya se verá Estoy bailando Con dientes y uñas yo me defiendo Mi corazón me late al tiempo de la música Y allá el mundo Es negro como el mar más profundo Cuando estoy bailando Como son ámpula que no despertará Porque bailando Como Brasil de la tristeza me escondo Después de todo, cada cual lleva su máscara Y yo esta noche me libero al fin de ti Bailando Qué lento es este trágico tango Después de todo, cada cual lleva su máscara Y yo esta noche me libero al fin de ti Bailando Qué lento es este trágico tango Después de todo, cada cual lleva su máscara Y yo esta noche me libero al fin de ti Bailando